Imágenes del Transmontaña de Mountain Bay, se disputó una nueva edición de esta prueba que ya tiene carácter internacional y más ahora, ya que los ganadores en la categoría principal fueron el italiano Giuseppe Lamastra, en dupla con el santiagueño Matías Armando, nacionalizado también italiano, que se quedaron con esta prueba que recorrió 43 kilómetros de extendido. Realmente una muy linda fiesta del deporte, con mucha gente participando, con el récord que se va superando año tras año, 3.458 bikers se han inscripto y han tomado parte de este nuevo Rally Transmontaña que unió el Cerro San Javier con la sala en la cercanía de Raco. Bueno ahí están las imágenes entonces de esta fiesta del deporte, un polo de atracción que tiene la provincia de Tucumán año tras año, que crece y que se va mejorando en nivel, en organización, aquí en Tucumán con el Transmontaña.